Mañana están en las oficinas acá de la dirección todos los familiares que se acercaron, la mamá del bebé, la abuela y dos tías. ¿Pudo explicar algo ella, qué fue lo que sucedió? Sí, tenemos alguna información, recién estamos arrancando con las entrevistas y tratando de desentrañar realmente qué fue lo que sucedió. Si bien nosotros no tenemos una tarea investigativa a cargo, sí necesitamos tener la mayor cantidad de datos para saber cómo vamos a continuar con la intervención. ¿Qué fueron sus primeras palabras, por lo menos la justificación de este hecho? Lo que podemos concluir es que ella está inmersa en una situación familiar muy compleja y que se trataría aparentemente de una situación de violencia de género, de la cual ella es víctima. ¿Y se sabe algo del paradero del papá del bebé? No, no tenemos ningún dato todavía del progenitor. ¿La situación del bebé entonces cómo queda? ¿Él va a volver con su mamá? ¿Quedará resguardo de ustedes? Por el momento no, está bajo la intervención de la dirección de niñez a través de una medida de protección excepcional de urgencia, con lo cual, digamos, ella no está a cargo del cuidado del bebé en forma directa. Sí, el equipo interdisciplinario interviniente ha aconsejado que sí, ella pueda tener contacto con este bebé, pero esto, reitero, va a llevarnos un tiempo de una tarea de entrevistas y demás para poder despejar si realmente ella está en condiciones de asumir esta responsabilidad. ¿El bebé y ella mantienen por ahora, por el momento, vínculos? ¿Ella lo puede tener? ¿Le ha dado de amamantar? Sí, sí, estaba en Neo, creo que pasaba a Sala, porque la verdad que, por suerte, tiene un muy buen estado de salud, pero bueno, está personal de la dirección, 24 horas en el hospital, hasta tanto se determine el alta o no, pero reitero que sí, bajo la órbita de niñez, ella no puede disponer del niño ni retirarlo de la institución. Gracias.